¿Qué tal? Llegamos a Learn More Tecnología y Redes Sociales en Meganoticias. Mi nombre es Franz Borja y el día de hoy a la distancia le presento lo mejor de la información en torno a las redes sociales y la tecnología generada en las últimas horas. Comenzamos. La marca de comida rápida Domino's permitirá ordenar pizza y otros alimentos de la cadena a través de un tuit. La característica comenzará a probarse en los Estados Unidos el próximo 20 de mayo. Así los tuiteros que se sientan con hambre tan solo deberán publicar un mensaje al restaurante con el ícono de una pizza. Los detalles exactos de la mecánica para pedir pizzas por Twitter serán dados a conocer en los próximos días. Se especula que la opción solo funcionará para consumidores frecuentes del restaurante. Otras empresas han experimentado en el pasado con pedidos a través de Twitter durante promociones, pero Domino's se convertirá en la primera en implementarlo de forma permanente en su modelo de negocios. Facebook quiere mantener a sus usuarios el mayor tiempo posible en el sitio web. Los enlaces a noticias y artículos en sitios de terceros obligan a los visitantes a leer las noticias en páginas ligadas. El día de hoy, Facebook anunció el lanzamiento e inicio en etapa de pruebas de su servicio Instant Articles, que almacenará y mostrará contenido informativo directamente en Facebook sin la necesidad de salir de su plataforma. Durante este periodo, los usuarios de Facebook en iPhone tendrán una experiencia integrada al momento de revisar sus noticias en la red social. Facebook asegura que las noticias se entregarán y leerán de una forma más rápida que los tradicionales enlaces a páginas de terceros. El contenido dentro de Facebook se cargará en una décima del tiempo que requiere cargar noticias y artículos de la web. Instant Articles es un trabajo conjunto con los editores de noticias y promete brindarles control total sobre sus publicaciones, experiencia de marca y oportunidades de monetización. Para su primera etapa, Facebook logró cerrar acuerdos con importantes publicaciones como The New York Times, BBC News, The Guardian, National Geographic y BuzzFeed. Como una muestra de los avances de la computación actual, un sitio creado por Microsoft adivina la edad y el sexo de las personas que aparecen en una fotografía. How Old Do I Look? es la aplicación web creada por el equipo de búsqueda de imágenes de Bing. Su funcionamiento es muy sencillo. Solo se tiene que abrir la página en la dirección how-old.net y subir una fotografía. Unos segundos más tarde, el servicio hará un cálculo sobre la posibilidad de los personajes en la imagen, así como su género. De acuerdo a algunas pruebas que realizamos, la exactitud de la herramienta depende del tipo y calidad de fotografías utilizadas. El servicio agrega invariablemente una disculpa por adelantado, para esos casos donde el resultado haya estado muy lejos del correcto. How Old Do I Look? se basa principalmente en tres tecnologías clave. La detección de rostros, la clasificación de género y la detección de edad. La herramienta fue presentada discretamente a inicios de mes y durante estas dos semanas se ha viralizado gradualmente. Es parte de los proyectos de desarrollo del buscador Bing que ahora se planea expandir su uso a otros productos de Microsoft. Incluso la firma lo está poniendo a disponibilidad de todos los desarrolladores que podrán implementar la misma capacidad en cualquier app. Un hito en la historia del hombre volador es la hazaña del Jetman sobrevolando Dubái, con un propulsor de 200 kilómetros por hora. Yves Roissy, un ex piloto de la Fuerza Aérea Suiza y su compañero, el francés Vince Reffé, exploraron de esta manera los límites de la ciudad de los sueños, con un prototipo formado por alas de carbono equipadas con cuatro motores que impulsan al piloto. El video de 11 minutos de duración subido a YouTube se convirtió en uno de los más virales de la semana. En él se muestra la aventura de acrobacias aéreas, con las que consiguen el primer récord mundial de vuelo sincronizado con alas a propulsión. Para los participantes, el verdadero sueño es ser completamente libres. Gracias a un celular japonés, ya no será necesario buscar la tarjeta de crédito para realizar compras en Internet. Si bien otros dispositivos como el iPhone ya permiten autorizar pagos con la huella dactilar, los usuarios del teléfono Arrows NX F04G de la compañía de telecomunicaciones NTT Docomo solo necesitarán mostrar los ojos al dispositivo para autorizar las compras. El Arrows NX, que utiliza el sistema Android 4.0, es el primer teléfono inteligente en utilizar el reconocimiento del iris en conjunto con la autenticación de huellas dactilares, tanto para desbloquear su teléfono como para realizar compras. Es poco probable que el dispositivo se comercialice fuera del territorio japonés, pero si tiene éxito, la tecnología podría ser adoptada por otros fabricantes de teléfonos alrededor del mundo. Y esto fue todo por el día de hoy en el segmento de las redes sociales y la tecnología, pero ya lo sabe, mañana regresamos con más información de este tema. Por ahora continúe informado en Meganoticias, no le cambie.